Tras el asesinato del técnico de fútbol del Club Deportivo Real San Martín, Joandris Martínez Medina, de 26 años, el cual ha causado consternación y revuelo en Valledupar, el Departamento de Policía del César ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien proporciona información sobre el caso. La decisión del Ente de Seguridad de la Ciudad fue avalada y apoyada por el alcalde Melo Castro González, quien especificó en el último Consejo de Seguridad que se usarían varias estrategias para anular el flagelo de la inseguridad en Valledupar. El Departamento de Policía del César, como ocasión del asesinato del joven Joandris Martínez, en días pasados, ha decidido ofrecer hasta 5 millones de pesos por información que nos permita orientar la investigación que conduzca a la captura de las personas que cegaron la vida de este joven. Por esto, las autoridades judiciales han dispuesto el número de teléfono 320-304-8240, donde la comunidad puede entregar información sobre el hecho y contar con la absoluta reserva de la averiguación cedida. Cabe recordar que en Valledupar, a la fecha, se han presentado 13 homicidios, dentro de los cuales se presentó el de Martínez Medina, quien fue asesinado en medio de un hurto en el barrio San Joaquín de la ciudad de Valledupar. Gracias. Gracias.